Tú superas todo Tú superas Cuánto de mi caridad Tú superas así Tú superas Por mucho la belleza Es imposible Que te pueda describir Pero lo diré Así Tú superas todo Iglesia Tú superas Mi sueño y mi realidad Tú superas Mucho la belleza aquí Es imposible Levanta tus manos Levanta tus manos Que te pueda recribir Pero lo diré Así Yo declaro Yo declaro Entregamos el control De nuestra voluntad De nuestra voluntad El Espíritu El Espíritu de Dios En forma de liberación En forma de liberación Tú eres Tú eres El Espíritu El Espíritu Yo me rindo Yo me rindo El Espíritu El Espíritu Levanta tus manos El Espíritu 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 todo el Espíritu. Oh, 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 santo, Holy Spirit. Mi amigo yang, haنا ser fuerte unidos, Mi amigo que... Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Mi amigo fiel. Mi amigo fiel. Dígale gracias Espíritu Santo de Dios por estar en este lugar. Diga, estoy preparado para recibir los regalos que Dios tiene para mí. Amén, y amén, y amén. Antes que tome su lugar. En Corea, les dije que tienen algo muy peculiar. Y ellos claman al Señor tres veces diciendo... ¿Alguien puede decir conmigo? Que significa el Señor. Y ellos cuando oran, claman tres veces. ¿Qué tal si lo hacemos? Amén. A la una, a las dos y a las tres. ¡Si yo! ¡Si yo! ¡Si yo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo Espíritu... Santo Espíritu... Aleluya Gracias Señor Denle esa aplausa Señor Déselo fuerte, déselo fuerte Denle voces de júbilo Porque el Señor es bueno Porque el Señor es bueno Porque el Señor es bueno Para siempre su misericordia Aleluya Gracias Jesús Este es un día de bendición, amén Hay varia gente de pie atrás Quisiera pedirle un favor a los jóvenes Pueden sentarse en las escaleras Para eso están esas gradas Aleluya Jóvenes que puedan, de los que están acá abajo O en la parte de arriba Que puedan Para que los que están allá atrás puedan ubicarse Por favor si los servidores Los servidores nos ayudan Acá adelante está quedando Algunos puestos No sé cuánto tiempo estarán tampoco sentados Pero Bueno para los que están llegando ahorita al segundo servicio Doy gracias al Señor por los que se están quedando al segundo servicio Que son la mayoría Doy gracias a Dios Gracias a todos los líderes que en esta mañana toman la decisión De estar aquí y recibir la unción del Señor y la palabra de Dios Le pido un fuerte aplauso para todo el liderazgo que hoy toma el reto y el desafío De quedarse en la casa del Señor Hay veces que queremos la doble unción Pero cuantos estamos dispuestos a pagar la doble unción El precio Hay gente que quiere más Y quiere las bendiciones del cielo Pero no están dispuestos a dar ni una hora ni un segundo más Pues yo declaro esta mañana que los que se han quedado Van a recibir una porción gloriosa de la unción del Espíritu Santo de Dios Así que aquellos que están aquí Denle un grito de júbilo Aleluya Que el Señor tiene una bendición especial Quiero orar por las ofrendas y los mismos porque muchos han llegado Y en este día han dispuesto a sembrar al Señor Si usted está desde el segundo culto Y también quiere ser doblemente bendecido Vuelva a ofrendar al Señor El Señor sabe traer retribución El Señor nos habló de retribución Amén Póngase de pie Vamos a orar Y pido por favor a los servidores que puedan traer Los alfolíes Para que podamos orar Señor Dios Todos te damos gracias Hay días de días Hay días Sellados Y bendecidos por ti Por lo cual Mis hermanos que Quizás ya ofrendaron en el primer servicio Que hoy se ponen a sembrar por segunda vez Porque ellos creen por la doble porción Aquellos que están Que han llegado en los últimos minutos A este segundo servicio Yo te pido Señor También que les bendigas abundantemente Y que Señor Esa retribución del cielo Venga sobre sus vidas Señor trae bendición Y trae Señor ese respaldo Señor porque hemos decretado tu bendición Sobre la iglesia Por lo cual Señor En medio de esta gente Es la gente que tú levantas Con unción Señor porque son buenos Mayordomos De las finanzas Que vienen a sus manos Por lo cual declaro La bendición De cielos abiertos Sobre los dadores En este día En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Los que están en la parte de abajo Pasen por aquí Los que están allá arriba Pueden ofrendar en el alfolí Que está allá arriba Queremos ver tu rostro Señor Y amarte Para siempre Abre mis ojos Oh Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos Oh Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el restaurador de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos Y contemplar tu majestad Y el restaurador de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Decimos santo Santo, santo Me está contando un testimonio Esta semana el Señor La salvó de la muerte En su colegio ¿Verdad? En el colegio Una bola le pegó En la parte de por acá Y gracias a Dios El Señor Preservó su vida Porque Dios tiene un plan Y un propósito Para la vida de esta joven ¿Cuánto da un aplauso al Señor? El Señor te bendiga Y que el Señor Siga haciendo cosas poderosas Porque Dios todavía tiene cosas Más grandes para ti ¿Habrá alguna de la joven princesa Que pueda venir Y darle un abrazo Por favor? Y bendecirla Darle gracias al Señor Felicitamos a Joseli Castillo Que está de cumpleaños Me pasaron esto por acá Así que Joseli Bendiciones Yo ya no quiero tomar más tiempo Yo sé que Dios Dios tiene algo especial Mira, ahorita Yo tengo mis orejas calientes O sea que aquí Algo Algo va a pasar No lo digo de relajo De verdad Hasta que siento las orejas Que me arden Y sé que Dios Tiene una unción Vuelvo a felicitar A todos los que Han decidido Quedarse un tiempo más Yo sé que Hay regalos de Dios Hay regalos del Señor En primer servicio Nos tuvimos una palabra Poderosísima Profética Para esta iglesia En vida del Pastor Jonathan Y ahora viene un tiempo En el cual Nuestra hermana Ana Profeta del Señor Va a ser utilizada Por Dios Para bendición Del Centro de Oración Cristiana Para la cual Pido un fuerte aplauso Hermana Bendiciones del Cielo Es impresionante Estar aquí Me gusta con lo que El Pastor dice Tiene las orejas calientes Y yo le pregunto A la pastora Y tiene los ojos Así un poco verdes Porque han dicho Que cuando les cae El power Les cambia los colores De los ojos ¿Cuántos creen Que todavía hay más? Me ayuda un poquito Con el sonido Bueno Si yo estaría En los llanos De donde pertenezco De la parte sur De Venezuela Nueve horas De la capital Allá hay un decir Llanero Que dice Esto está listo ¿No? Yo le digo A mi esposo Esto está listo Con el mensaje tuyo Y la administración Del pastor Pero todavía Quieren más Ay Se lanzaron Esa canción Todavía quieren más ¿No lo van a ver Los chicos? Ah ok Entonces vamos a dar Una capsulita No nos va a extender Vamos a una capsulita Vamos a aprovechar El tiempo Vamos a primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 10 Y yo voy a ser el pastor Porque tiene esas orejas Calientes Este Por algo que el Espíritu Santo Me dijo Para cerrar el tema Y es que estando ahí El Señor dice Me dice Cierras con la doble porción Del Espíritu Antes que usted lo hablara Con la doble porción Del manto profético Y quiero decirle a la iglesia Que para movernos Moverse en los siete niveles Necesitan doble porción Así que prepárense los dos Porque vamos a hacer Una transferencia Ministerial nuestra Al espíritu de ustedes En esta mañana Por eso es que Él tiene las orejas calientes Porque le va a caer El manto De lo que Dios Ha puesto en Venezuela En Venezuela Dios nos ha dicho Que el ojo profético Está en Venezuela Venezuela está en una reforma En estos momentos De cambio A los profetas Nos ha dicho Dios Y a muchos Ministros de las naciones Apuntan a Venezuela Que nos toca En Latinoamérica Nos toca el rol Del avivamiento Tenemos ya Cinco años Esperando el avivamiento En Venezuela Y en esa transición Escuche Dios nos ha dado Una unción De la parte Donde yo estoy Del sur Hay unos ministerios Yo no hago nada Con lo que ustedes ven Allá hay gente Que Dios usa Mucho más fuego Que me pueda usar A mí O nos pueda usar A nosotros Pero hay una flama De fuego Legítima Que se levanta Al norte Al sur Al este Y al oeste De nuestro país Y de eso Que Dios nos ha dado Vamos a transferir En esta mañana A los pastores A los pastores Y a la iglesia Vamos a 1 Pedro Capítulo 4 Versículo 10 Para aprovechar Bien el tiempo Que tenemos Listo Lo tienen ya Vamos a leerlo Yo lo voy a leer Pero luego Pero luego Ustedes lo van a leer Audible Y pausadamente Cada uno Según el don Que ha recibido Ministrelo A los otros Como buenos Administradores De la multiforme Gracia de Dios Cuento hasta tres Y usted lo lee Uno, dos, tres Como dice Fuerte Dígale conmigo Cada uno Según el don Que ha recibido Fuerte Dígale al que está a tu lado Usa el don Que ha recibido Dile Ministrame del don Que ha recibido Nuestro tema Se va a llamar Usa lo que tiene Dile al que está a tu lado Usa lo que tienes Para bendecirme Tócale el hombre Y dile Mira vecino Vamos Administrame Lo que Dios Te ha dado Para mí Suéltame Lo que Dios Te dice Que me dé Bendíceme En esta mañana Con la unción Que Dios Te ha dado Pero antes Quiero decir Lo siguiente Me bendice Mucho La vida De Pedro Pedro fue Un hombre Llamado Por Dios A él Se le entregaron Las llaves Del reino Cuando Jesucristo Está formando Doce generales De Dios Para impulsar La gran comisión Hacia las naciones Jesucristo Estaba buscando El pastor Que se iba a encargar De las ovejas Mientras él Se sentaba A la diestra De Dios Y Jesucristo Le puso el ojo A Pedro Y dijo Este es el hombre A quien le voy a dejar Mis ovejitas Este es a quien Le voy a dejar El pastorado Y yo me voy a ir Al cielo Y dice la Biblia Que Dios Que Jesucristo Le preguntó Y le dice Los reúne Y dice A los discípulos ¿Quiénes dicen Los hombres? Que soy yo Y uno dijo Eta Que tú eres Un enviado Pero vino El Espíritu Santo En la revelación Apostólica Profética Y le dice A los oídos De Pedro Le dice Este es el Cristo El Hijo Del Dios viviente Y Pedro Un sanguíneo No se impulsa Y dice Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios viviente Y le dice Cristo Bienaventurado Eres porque No te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Y usted ve Después que Pedro Recibe la revelación Se le entregan Las llaves del reino Pedro está En la transfiguración Pedro recibe una unción De lo sobrenatural Que camina Sobre las aguas Y usted ve Los alineamientos Proféticos De parte de Cristo Para Para nivelarlo Porque Pedro Era Quien iba A hacer Apertura Del pastorado A las multitudes Y nosotros Vemos en Pedro Estos alineamientos Este ordenamiento Que a otros No se le dio Sino exclusivamente A Pedro Porque Pedro Tenía Una misión Una asignación De parte De Jesucristo Y Pedro Tuvo que ser formado De ser Una formación De carácter Cristo le dijo Satanás Te ha pedido Para zarandearte Una vez Acabado Tu formación Y tu proceso Vuelto Confirma Tus hermanos Lo que has vivido Eso fue lo último Que hizo Cristo Para nivelarlo Para entrar En las dimensiones De expansión Del reino Apostólico De parte De lo que es La gracia Pero en todo esto Que Pedro hace Pedro escribe Pedro escribe Una de sus epístolas Y yo veo que Pedro Aprendió Dos grandes cosas Tres grandes cosas Que habla de sus epístolas Uno es sobre la fe Y como él vivió Un proceso de fe Dice Es necesario Que la fe nuestra Pase por el fuego Y habiendo acabado Estemos firmes Delante de Dios Habla del hospedaje Y enfáticamente Habla del llamamiento Y habla de los dones Ministeriales Y cuando Pedro Habla y dice Cada uno Según el don Que ha recibido Administre Los unos a otros Conforme a la multigracia De Dios Que se le ha dado Yo quiero hablar De cuatro categorías Cuando hablamos De los dones De los dones Como en la impartición De los dones Vamos a hablar De cuatro categorías Y yo quiero que usted Se ubique En cuál de esas categorías Estamos nosotros Porque muchas veces Estamos Hay dos cosas Que aprendí A lo largo de mi vida En mi formación De ministerio Una es Que Dios Nos llama Con un llamado Específico Pero antes De ejercerlo Como tal Dios nos va a llevar Por niveles De liderazgo Y otra cosa Que he visto En el pastorado Es mucha gente Que no está En el lugar correcto En el cuerpo De Cristo Hablo de funciones Equivocadamente Están en lugares Equivocados Y diga conmigo Señor Levanta la mano Y digale Señor En el nombre de Jesús Le pido al Espíritu Santo Que me coloque En el lugar correcto Para ejercer Mis funciones Propias Dentro del cuerpo De Jesucristo Cuando hablamos De categoría Hablamos En la primera categoría Se llama Talentos Como capacidades naturales La segunda categoría Se llama Dones administrativos En liderazgo La tercera categoría Se llaman Dones espirituales Y la cuarta categoría Se llaman Ministerios Ordenados Pero ministerios Específicos Repito Son cuatro categorías Talentos Como capacidades naturales Dones administrativos Dentro del liderazgo Dones espirituales Y ministerios ordenados Pero ministerios Específicos Cuando hablamos De talentos La primera categoría 35 versículos 14 Y 15 Habla De los talentos Y habla De un hombre Que llamó A sus siervos Y le entregó Sus bienes A uno le dio Cinco talentos A otro le dio Dos A otro le dio Uno Y a cada uno Diga conmigo A cada uno Conforme A su capacidad Dígale a su vecino Tú has recibido Según Tu capacidad Y cuando hablamos De capacidad Vamos a encontrar Otro conflicto A nivel pastoral Hablo porque trabajo Con la formación De liderazgo Y también con La concedería pastoral Gente que está En conflicto Dentro de la iglesia Porque ellos Están ejerciendo Cierta función O cierto cargo Pero sienten Que no es su lugar Pero realmente Es su lugar Entonces Muchas veces Atacan A lo que es La autoridad pastoral O los pastores Creyendo muchas veces Que los pastores Son los que seleccionan Porque tienen Cierta preferencia Con ciertas ovejas O porque ven Cierta capacidad Y no es así Una cosa Tenemos que entender Que el ángel De la iglesia Los pastores Tienen el espíritu De Cristo Y el espíritu De Cristo Les va a indicar El lugar Donde usted Puede desarrollarse Y puede crecer Pero una cosa Si tiene que usted Descubrir Cuál es la capacidad Que Dios Le ha dado Dentro del llamado Que tiene En el cuerpo De Cristo Cuando hablamos De los talentos Hay cuatro categorías Los talentos Hay En el cuerpo De Cristo En la iglesia Dios La ha ordenado Y la ha diseñado Y hay Muchas personas Que tenemos En la iglesia Que han recibido Talentos Los talentos Son capacidades Naturales Como por ejemplo Yo le pudiera decir A estos caballeros Que me toque Este instrumento ¿Usted me lo puede tocar? ¿Algo más rápido? Ok